¿Cuánto x tiende a 0? Coseno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x por este coseno de x que tengo aquí a la mano, sobre todo eso. ¿Sí? ¿Sí o no? 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 ¿No? ¿Sí o no? 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 Sí o no? ¿Sí 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 o no? ¿No? ¿Sí o no? 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 Escribe el nombre de la alumna que tuvo una... Yo creo que terminaba por la parte de atrás de la célula. ¿En serio? Esto no lo voy a montar, pero lo voy a escribir. La carajada se llamaba Yubreskizaiba. Yo creo que la tipa, dependiendo del ambiente donde esté, le cambiaran el nombre. ¿Sabes por qué? Yubreskizaiba. Oye, tú le fueron buscadas a Chama. Yo creo que esta Chama, en una zona high, la llamaban Sayo. Si se la pasaba por su casa, ya la Yubreskizaiba. Y la mamá cuando le formaba un peo, la llamaba Yubreskizaibaiba. Ella era la única persona que la llamaba en completo, pero era la chava. Y en una zona high. Y el novio, que el novio se la llamaba'reki. No sé, oye, pero yo creo que esta vaina no la superaba todavía. O sea, me hicieron aún siete años. Yo creo que había buscadas. Deлена desvana, oo... noticando... A llamar sospkładali ovat Shangri dan así. ¿El nombre? ¿El nombre? Oye, esto es un perro La cara pesada La cara pesada es López No te quiero imaginar el fejo de esa caraja Tú creo que no la vas a conseguir Yo pongo a J.López Dependiendo si ella está en su ambiente en Andurá, es decir, en la zona de los tucos hay un adjetivo calificativo previo al nombre Tú decides Jure Quizás se quede con Jure y no le llaman Jure La Jure La Verde Y si empieza con J Todavía Te pasa Bueno John Cave Ya sabemos que puede tener un valor Va a tener un valor Bien Volvamos Ya 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 A partir de aquí Lo que hicimos fue Conjugada cúbica como lo llamamos Ya esto lo transformamos Aplicamos doble C para que el coseno de X que quedó aquí abajo lo colocamos arriba en el numerador todavía se mantiene este pana que es indeterminación el denominador es esto vamos a hacerlo por aquí entonces, ¿me parece? ¿lo le vamos a hacer por aquí? no, no, lo le voy a hacer por aquí y al final es la misma baña a ver por aquí, a la izquierda bueno, vamos a hacer una cosa yo lo voy a hacer por aquí y este lo voy a hacer por aquí ya notamos ese este va a dar un número que igualito yo lo voy a hacer, voy a sacar la cuenta ahorita de todo esto y esto ya lo separe ya en el numerador como el producto notable ahora chequeen por favor lo siguiente seno de x más coseno de x no es el problema de la indeterminación porque cuando yo coloque pi cuartos aquí pi cuartos aquí me queda un valor más el mismo valor que casualmente da lo mismo es un número el problema está aquí cuando se resta porque cuando se resta algo consigo mismo se anula cuando el resultado es lo mismo ¿cierto? lo que se va a hacer es que seno de x menos coseno de x se parece a este son iguales a los que están escritos al revés con signos contrarios ¿cierto? entonces detalles por favor que puedes hacerlo por el denominador o por el numerador al final es la misma vaina este pana si lo escribes al revés como seno de x menos coseno de x tienes que ponerle un menos al frente para que se lo explique hace rato menos seno de x más exacto quedaría aquí menos seno de x menos coseno de x observa que menos por este menos es este más y menos por este más es este menos se puede reescribir el denominador o puede reescribir el numerador al efecto práctico es lo mismo lo que importa es que los vas a hacer que sean iguales para poder cancelar otra cosa tú ahí mismo lo puedes cancelar yo estoy explicando esto para que observes que al final son iguales con signos opuestos o sea si tú tienes algo en el numerador multiplicando es decir factorizado y el mismo número del denominador también factorizado se puede cancelar ¿si o no? ¿qué pasa si esos valores son con signos opuestos? pues se anula y me quedo menos uno observa que aquí está el seno positivo aquí está el negativo aquí está el coseno negativo aquí está el positivo tú caga la risa y puedes hacer esto bueno perdón pero te queda menos uno te queda menos uno de bola te queda un colo ya lo cancelaste te queda un menos uno una vez aquí al darte cuenta que son iguales pero con signos opuestos cancelas y te quedas aquí un menos uno ay cuando tienes ese menos uno aquí menos propiedad ya no lo sabéis el menos va a estar ahí todo el tiempo multiplicando voy a escribir seno de x más coseno menos coseno de x también por el menos coseno de x el menos que le da a este pan se lo puede poner a este aquí al frente es más al efecto práctico puede ser esto mira queda el límite cuando x tiende a pi cuarto de quien queda un menos el orden de la falta de la esmenu pero vamos a meter el producto voy a escribir coseno de x del primero y le pongo el menos ahí al principio y después te queda aquí seno de x más coseno de x sobre John Cable red cúbica ya quitaste la indeterminación completa y luego yo sabía que este era el heavy en la que aseñó trabajando y ya hay eso fue lo való no, 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 no había visto porque hay un punto de demostración de aquí pero era porque cambiaste este pan lo pusiste al principio y el menos que quedó ojo, por propiedad tú puedes sacar este menos aquí afuera y menos el límite de todo eso no se te olvida el límite que está afuera y no lo confundas con el igual ahí se pone el menos afuera detalles por favor que no hay indeterminación ya la cancelaste aquí esto va a dar un número coseno de pi cuarto aquí es seno de pi cuarto coseno de pi cuarto, aquí es un título de todo esto ¿si o no? ¿se acuerdan que era raíz de la sobrada? ¿si o no? evaluamos entonces después de que tú empiezas a evaluar ya no tienes que poner límite por ejemplo, cuando tú quieras ya no hay indeterminación, evaluas ya no tienes que poner límite de más n simplemente pones aquí raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2 que es el valor del pi cuarto ¿no está en situación de pi cuarto? sí raíz de 2 sobre 2 y aquí aquí les voy a dar una técnica para que vean como John Kepler se vuelve Javier ahora más decena ya también por favor, atención cuando tú pones aquí seno de pi cuarto que es raíz de 2 sobre 2 te va a quedar aquí adentro ¿me entiendes? raíz cúbica de raíz de 2 sobre 2 elevado a la 4 ¿cierto? ¿cierto? no saques la cuenta ya va te garras hasta ahí estoy sustituyendo nada más voy con el que sigue más raíz cúbica de qué? bueno, esta vaina sería raíz de 2 sobre 2 al cuadrado ¿no? y este pana es raíz de 2 sobre 2 al cuadrado algo por sí mismo al cuadrado no me daría entonces suman las potencias por ser pi cuarto ojo que este pana da lo mismo que este pana sería raíz de 2 sobre 2 al cuadrado raíz de 2 sobre 2 al cuadrado y es la misma vaina que escribir raíz de 2 sobre 2 porque se están multiplicando a la 4 esto completo eso ya depende de ustedes busquen la vaina siguiente este pana sería raíz cúbica de quién? aquí coseno de pi cuarto raíz de 2 sobre 2 elevado a la 4 coño a más a más a 3a ¿sí o no? es escribir esta vaina sacarla cuenta una sola vez y multiplicar esa vaina por 3 en vez de sacar esto y después sumarle esto y sumarle esto es más fácil decir pana esa vaina es 3 veces la raíz cúbica de raíz de 2 sobre 2 elevado a la 4 la raíz de 2 con el 3 aquí como más abierto y ese es abierto este es abierto ¿sí? y ese es abierto ¿queda claro lo que pasó en el denominador cuando evaluamos raíz de 2 sobre 2 ¿dónde puede estar la caída que probablemente no nos hayas captado la vaina? este pana cuando lo evaluaste te dio este resultado todo esto cuando sacaste la cuenta también te dio este resultado porque aquí quedaría así ¿qué es lo que va a ser? raíz de 2 sobre 2 que es el seno de pi cuarto al cuadrado ¿por qué? por coseno de pi cuarto que es raíz de 2 sobre 2 también elevado al cuadrado y cuando multiplico algo por sí mismo y las potencias son iguales copio una sola vez y sumo esta vaina y por eso puse aquí un 4 y por eso da igual y el último que es este pana cuando evaluó entonces en el denominador en el denominador me quedó 3 y todavía no voy a sacar la cuenta ni siquiera lo que está dentro de la raíz raíz cúbica de raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado ni siquiera lo voy a sacar la cuenta todavía no, 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 no no, 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 no no, 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 no arriba en el numerador menos qué raíz de 2 sobre 2 que es el coseno de x y eso lo voy a multiplicar aquí raíz de 2 sobre 2 que es el seno de x más raíz de 2 sobre 2 que es el coseno de x yo te digo algo, coño la mitad de un valor más la otra mitad de un valor es quedarse con raíz de 2 en otras palabras tiene el mismo denominador coloco un denominador sumario, esto más esto es dos veces el rendidor se cancelaría con el 2 del denominador de esto vean que el problema no es mayor quito esto ya hay que darle determinación aquí lo más peludo la vena fue valor en pecomil trabajar con raíz algo sobre 2 más ese mismo algo sobre 2 tú estás diciendo algo bueno y si tú agarras la mitad de algo y le sumas su otra mitad no lo tienes ahora completo agarras de ti te picas por la mitad agarras las dos mitas y las pegas no eres tú esto 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 que es la mitad de raíz de 2 más la otra mitad de esta y no me da raíz de 2 si no me quieres creer bueno tú me agarras esto raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 cojo el denominador y esto más esto ay son iguales esto puede ser raíz de 2 entonces como multiplica ay se cancela ¿quién da? te lo digo perfecto técnico numerador que queda entonces menos este raíz de 2 sobre 2 por la suma de todos los panas que es raíz de 2 voy con el denominador fracción elevada a la 4 numerador que es de 2 a la 4 y denominador que es de 2 a la 4 también me queda entonces voy a ver cuánto es raíz de 2 a la 4 ¿qué dices coño? raíz de 2 elevado a la 4 te dije que lo podías escribir así como raíz de 2 a la 4 ¿cierto? sí ¿cuánto es 2 a la 4? 16 16 gracias ¿una vez cuadrada 16? 4 ¿qué te queda aquí entonces cuando tengas raíz de 2 a la 4? 4 ¿si o no? ahora este denominador que es 2 elevado a la 4 2 a la 4 es 16 entonces queda que este 3 ¿qué multiplica? a la raíz cúbica de ¿quién? de 4 sobre 16 que es un cuarto eso daño ¿sí o no? a la raíz cúbica de si la pescaste bien y si no también el profesor plaga la rama y tú vas ahí no, 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 te amo coño dele, copia después estoy en casa y yo pongo ah, ya sé por dónde salió aquí estoy en casa aquí estoy en mosetas o sea para que la vaina se adhiera a ustedes raíz de 2 por raíz de 2 raíz de 2 al cuadrado y el resultado es 2 ¿cierto o falso? 2 entre este 2 1 en el numerador con este menos me queda un bello hermoso menos 1 vea vea dónde se están quedando así ni siquiera una derivada por regla de la cadena no, aquí en el denominador 3 por la raíz cúbica de un cuadro se puede dejar hasta ahí si quiere tú dices ah, no, 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 no pero el tipo dice no, 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 yo quiero que lo escriba lo más simplificado posible ah, bueno, sí va la raíz de una fracción eso es la raíz cúbica del numerador que es 1 en este caso raíz cúbica de 1 al 1 ¿cierto? y raíz cúbica del denominador que será la raíz cúbica de 4 el que arriba tenía un menos 1 ¿no? 3 por una fracción 3 por 1 queda el 3 acoplado aquí arriba ¿no? doble c de esta vaina menos 1 por raíz cúbica del 4 me queda menos raíz cúbica del 4 y en el denominador me queda el 3 esa es la forma más compacta del resultado del ejercicio conclusión va a ser una guía nueva de que toda esta vaina cuando aquí entiende el pi cuarto que todo este resultado tiende a la raíz cúbica del 4 la raíz cúbica del 4 eh oh is